España impone sanciones millonarias récord a cinco aerolíneas low cost por prácticas abusivas. Ryanair, Welling, EasyJet, Norvellian y Volotea ya han anunciado que recurrirán la sentencia. Se les multa con 179 millones de euros en total por cobrar suplementos por el equipaje de mano, reservar asientos para acompañantes de personas dependientes, entre otras acciones. Enviar un mensaje muy claro, y es que ninguna compañía, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley. Que no puede haber modelos de negocio que estén basados en la vulneración de los derechos de los consumidores o en prácticas abusivas. La compañía irlandesa Ryanair se lleva la mayor multa de casi 108 millones, que supone el 60% del total. Le siguen Welling e EasyJet, con multas de 39 y 29 millones respectivamente. Las empresas ahora pueden presentar un recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.